Hello familia, hoy traigo esta rica ensalada de cangrejo, para eso se necesitan 8 onzas de cangrejo, 1 cuarto de cebolla morada finamente picada, un jalapeño sin semillas, 2 varitas de apio, un puñado de zanahoria rallada, sal y pimienta al gusto y mayonesa y el jugo de un limón. Ya que tienes todo muy finamente picado, lo inviertes a un bol, le pones el jugo de un limón, le pones sal y pimienta a tu gusto, 2 cucharadas de mayonesa y lo mezclas muy bien. Para esto al final le pondrás el toque de un cilantro fresco y llame, llame, no saben lo rico que es, lo puedes acompañar con el pescado de tu preferencia o filete. Bye bye.